Ignacio Ambriz, Timorel de Leona, afirmó que su equipo está ansioso por sacarse la espina luego de su mala actuación en la Conca Champions 2020. Es una espinita que tenemos clavada, que en el primer partido le hicimos bien, el segundo nada bien, que ni las manos metimos, y que nos dejó un mal sabor de boca a todos, a nosotros los jugadores, a los dueños, a los aficionados, por supuesto, que nos habían acompañado, pero hoy hay una nueva ilusión, un nuevo sueño, y que nos preparemos muy bien para esos dos partidos que tendremos. Ambriz advirtió que no hay pretexto con el rival que les toque, ellos quieren llegar a la final de la Conca Champions 2021. Yo creo que ya sufrimos un palo muy fuerte, así pasó contra Ángeles, nosotros veníamos ya con más partidos, Ángeles venía con un poco tiempo, y al final hicimos un muy mal partido, que te lo reconozco ni las manos metimos, yo creo que esto nos ha servido ya de acumular experiencia, lo vivimos en la liguilla, yo creo que siempre de los tropiezos es donde más se ha aprendido, y creo que el equipo lo ha mostrado. Hoy si te puedo asegurar, pregúntale a cualquier, desde los dueños, la afición, los que estamos internamente en el club, que tenemos una espinita clavada, y que vamos a saber llegar muy bien a esos dos partidos, y seguir avanzando y poder luchar y estar en una final de Conca Champions. Al final, Ambris subrayó que buscarán emular lo que está haciendo Tigres en el actual Mundial de Clubes. Imagínate, quién no quisiera estar en una final del Mundial de Clubes, y luego enfrentar un gran equipo alemán como es el Bayern München, yo creo que sí, la vara está alta, pero yo creo que no más Tigres, todos los que han ido, me hablas de Monterrey, pues yo me voy un poquito mucho más atrás cuando me tocó ir con Necax, y quedar en tercer lugar en el primer Mundial de Clubes. O sea, yo creo que todos los equipos, al día de hoy le hemos dado más valor a este torneo. ¿Por qué? Porque es un, ir a un Mundial de Clubes Viste, a mí me tocó jugarlo, me tocó ir de entrenador, hoy tengo la posibilidad otra vez de poder luchar por ser campeón, y ir paso a paso. Entonces, yo creo que sí, que hoy Tigres pone la vara muy alta, y esperemos que mañana le vaya muy bien. Hoy nos tocará a nosotros pelear por estar, por luchar y llegar a una final de primero de la CONCACAF, y después ojalá y tengamos los arreos suficientes como para poder aspirar a estar en este Mundial de Clubes, y que el equipo, pues internacionalmente, llame la atención. ¡Gracias!